Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Superastro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Son las 2.30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4621 de Superastro Sol para hoy sábado 19 de agosto. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerden que ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado se aciertan las 4 cifras y el signo zodiacal. 1.000 veces lo apostado se aciertan las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado se aciertan las 2 últimas y el signo zodiacal. Preparados apostadores porque el resultado ganador es 0, 3, 1, 3 del signo Aries. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 0, 3, 1, 3 del signo Aries. 0, 3, 13 del signo Aries. Delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Felicidades a los ganadores. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.